Tendríamos que centrar la iniciativa que hoy presentamos en el marco del plan de lectura de Castilla y León y ponemos en marcha este proyecto de extensión bibliotecaria que va a hacer llegar la lectura a los pacientes, que va a llegar a los centros hospitalarios y que hemos denominado Lecturas Pacientes. Es una iniciativa que se engloba dentro del programa Cultura Diversa de la Consejería de Cultura y Turismo a través de la cual pretendemos garantizar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos y especialmente a aquellos que por distintas circunstancias tienen más dificultades por sus condiciones físicas, sociales o intelectuales para el acceso a la cultura. Y no cabe duda que el ingreso en un hospital supone una alteración de la vida diaria de cada uno y precisamente el ingreso en los hospitales puede generar problemas de ansiedad o incluso de depresión. Y creemos que el libro es un buen antídoto para luchar contra estas adversidades y al mismo tiempo supone una diversión, supone un entretenimiento y supone dotarnos de un elemento que nos ayuda culturalmente. En definitiva, consideramos que el libro nos ayuda a evadirnos de la realidad, nos ayuda a descubrir cosas de nosotros mismos a través de los personajes y también nos ayuda a vivir en otra realidad. La biblioteca de pacientes que hoy presentamos desempeña un importante papel puesto que entretiene y distrae a las personas ingresadas, ocupa las horas de espera, disminuye la sensación de soledad y de aislamiento, pone en contacto con el mundo más allá de las paredes de la habitación de un hospital y en definitiva nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, la disposición personal ante la enfermedad. Por todo ello, el fin primordial de la iniciativa que hoy presentamos, lecturas pacientes, es mejorar el bienestar de las personas hospitalizadas mediante la distribución de material de biblioteca y la realización de distintas actividades en torno a la lectura como forma de diversión, como forma de terapia, como cultura. La relación entre la biblioteca de Castilla y León y el Hospital Clínico de Valladolid se inició hace años ya con un programa de actividades de animación a la lectura en las unidades de pediatría y de psiquiatría infantil. Hoy, a través de la colaboración entre la Consejería de Sanidad, muchas gracias querido consejero, y la Consejería de Cultura, con el apoyo entusiasta de la dirección del Hospital Clínico, que quiero agradecer, presentamos lecturas pacientes. Un programa en el que a través de la Biblioteca de Castilla y León proporcionamos un fondo bibliográfico ya catalogado, formado por lotes de libros destinados a público infantil y lotes destinados a público adulto, con materiales de fácil lectura, comprensión, amenos y atractivos, en el que podemos destacar distintas temáticas, libros de acción, poesía, cómic, y también tenemos libros en letra grande y libros de lectura fácil. Se han entregado al hospital ya casi 250 libros con estas características. Y para conocer qué fondos tenemos disponibles en el Centro Hospitalario, se puede consultar el catálogo colectivo de la red de bibliotecas de Castilla y León, en el cual ya hemos creado un apartado especial denominado Bibliotecas de Hospitales de Valladolid, como una colección separada y con un catálogo propio. Y los pacientes pueden acceder fácilmente desde Internet a realizar sus consultas. Hemos diseñado para esta ocasión un logotipo con el que han sido identificados los volúmenes bajo el lema Libros y Palabras que curan, y como han podido comprobar, tenemos dos carros especiales con el logotipo y el nombre del proyecto. Y la Biblioteca de Castilla y León ha establecido contacto con las asociaciones de voluntarios que trabajan en el hospital clínico y a quienes quiero agradecer de forma especial su compromiso en el día a día del hospital y ahora con esta nueva iniciativa que presentamos. Asociaciones, cadena de sonrisas y cooperación internacional, sin cuyo apoyo desinteresado esta iniciativa no sería posible. Ellos distribuyen los libros entre los enfermos y los acompañan en todo aquello que necesiten. También han sido formados previamente en los aspectos relacionados con la colección y con la urbanización del préstamo del material y sobre todo con las ventajas que lleva consigo el ser lector de la red de bibliotecas de Castilla y León, entre las que destacamos, lo comentábamos antes de entrar en esta rueda de prensa, el acceder al préstamo de libro electrónico que da acceso a la lectura desde cualquier dispositivo móvil. Estamos programando actividades de animación a la lectura para los pacientes más jóvenes que se celebran con una periodicidad mensual, complementando y dinamizando nuestro programa Lecturas Pacientes. Pretendemos hacer más fácil la estancia en el hospital, más entretenida. Pretendemos que la cultura sea un buen medio para canalizar las emociones, para desarrollar un sentido crítico también entre lo que leemos y observamos y también crear lazos de unión entre los pacientes. Con todo ello, trabajamos para que Lecturas Pacientes nos permita consolidar un modelo de biblioteca de hospital que pueda extenderse, después de esta iniciativa piloto, al resto de hospitales de Castilla y León. Finalizo agradeciendo siempre a la Consejería de Sanidad, en la persona de su consejero, su trabajo y su implicación con este proyecto. Por supuesto, a la dirección del hospital, a los voluntarios y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, consejera. Y yo, de manera resumida, simplemente agradecer en primer lugar a la consejería que haya ideado y a la que hemos acompañado dentro de esa política de difusión de la lectura este programa más específico orientado a aquellos colectivos, en nuestro caso a los pacientes hospitalizados, que por razón de su hospitalización, pues pudieran tener más dificultades de acceso durante su estancia a la lectura, en definitiva. Lecturas Pacientes, yo creo que la lectura siempre tiene que ser paciente, ¿verdad? Pero en este caso une los dos propósitos de atender de una manera más centrada en las personas las necesidades de nuestros pacientes. Este hospital tiene una elevada complejidad tecnológica, atiende patología muy compleja, con técnicas muy complejas, y esto, y con muy buenos resultados. Pero esto tenemos que acompañarlo también de líneas en las que los pacientes se sientan, en la medida de lo posible, cercanos a su entorno habitual. Esto no es posible porque esta es una institución total en la que los pacientes están 24 horas al día en el entorno hospitalario, que le facilita además todas sus necesidades, pero también sus necesidades intelectuales, emocionales, y entre ellas la de la lectura. Esa colaboración, como decía la consejera, se había realizado ya en aspectos puntuales, en el área de pediatría y de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, y ahora la extendemos al conjunto del hospital. Nuestra idea es, progresivamente, que todos los hospitales se adhieran, con la ayuda de la consejería, a este proyecto y con ello facilitar una estancia y un entorno hospitalario más amable, más humano, dentro de lo que supone la estancia en un hospital, que no siempre es lo más cómodo que puede ocurrir en nuestras vidas. Pero si se lo facilitamos a los pacientes, pues en algo habremos avanzado. Y quería agradecer especialmente a las dos organizaciones del voluntariado, que nos acompañan, algunos de sus miembros, el trabajo en este programa y en otras muchas iniciativas. Ese papel del voluntariado yo creo que es algo impagable. No siempre podemos hacerlo desde las administraciones, no siempre podemos hacerlo desde el sector público directo, porque quienes trabajan en el hospital tienen unas funciones profesionales, y un ejercicio profesional en el que deben centrarse, en el que se especializan, con algunos resultados, pero el complemento de nuestros voluntarios nos permite facilitar esta atención más centrada en las necesidades de las personas, no solamente sus necesidades físicas, también psicológicas, también emocionales, y por eso el agradecimiento por ese trabajo altruista que hacéis los voluntarios. Probablemente extendamos a otras organizaciones del voluntariado este papel para tener aún más voluntarios en la medida de lo posible y con eso perfeccionar o mejorar este programa. En definitiva forma parte de una línea de trabajo que pretende en esa denominación de humanización de la sanidad que una organización de personas que atiende a personas lo haga de una manera que incorpore el conjunto de necesidades de nuestros pacientes. Las aulas de pacientes que desarrollamos en colaboración con la Consejería de Educación son otro elemento fundamental, especialmente dirigido a los menores, para que no haya discontinuidad en su atención educativa y otras muchas iniciativas hacen que este hospital pues sea un hospital como hemos conmemorado en su 40 aniversario de vanguardia, de tradición y que además se incorpore a esas líneas de trabajo que tienden a la humanización de la atención sanitaria. El hospital, como saben, ha tenido un reconocimiento reciente por parte de la Fundación Europea de la Calidad con un reconocimiento 400+. Eso hace que muchas de las políticas del hospital estén orientadas a la calidad en la atención y este programa complementa y añade más calidad a la atención que prestamos desde el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. De manera que, gracias voluntarios, gracias a la consejera y a su equipo, a la directora, a Mar Sancho también, que nos acompaña y estamos a su disposición para lo que quieran preguntarnos, especialmente en relación, supongo, con este programa. Gracias.